Bueno, este video es acerca de la plantación de espinaca. ¿Me ayudas a superar? Esperá. Vamos a plantar espinaca. Con mi ayudante y mi ácido. Bueno, dice 10 a 12 gramos por cada 10 metros cuadrados. O sea que esto es por gramos. Entonces abrimos. A ver, pon la manita así. Listo. Listo. Esta es la película. A ver. Ponemos ahí esta. Y acá vamos a hacer agujeritos. En líneas. Yo creo que son suficientes, papá. Así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno. Agarrá y anda tirando... Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno por cada agujerito. Un, dos, tres. Uno por cada agujerito. Bueno y ahora Ahora vamos a la demás Hay que tener que hacer una semilla Hay que tapar los palos La mejor manera de regar es con un regador Estil para lluvia Cocino para cuando llueva Los palos Las palos Hay que hacer una bombilla ¿Vale? ¿Cambio a la bomba? ¿Cómo? ¿Cambio a la bomba? ¿Cambio a la bomba? ¿Cambio a la bomba? ¿Cambio a la bomba? Esta, un poquito más, listo. Y me falta este último. Me voy a la rega así. ¿Por qué no sé? Mira, ya lo he visto. Listo. Esta, 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 esta. Creo que ya tenía papá. No lo dejo. Muy bien. Si les gustó el video le dan a like. Y bueno, esto es plantando espinaca. Hasta luego.